Hola, soy el Dr. Eliseo Pérez Estable. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Son seguras para nosotros las vacunas contra el COVID? Esas vacunas han mostrado ser seguras y efectivas en los estudios clínicos. Estos datos demuestran que los beneficios potenciales superan por mucho los riesgos. Esos beneficios son especialmente importantes porque hay muchas personas latinas con diabetes que pueden conducir a enfermedades graves si padecemos de COVID. Millones de nuestro personal de salud ya se pusieron la primera de dos dosis, incluido muchos latinos y latinas como nosotros. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor en el brazo por uno o dos días, fiebre, escalofríos o cansancio. Y no, no es posible enfermarse de COVID por vacunarse. Así que cuando llegue nuestro turno es muy importante ponernos la vacuna. No solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a nuestros compañeros de trabajo y seres queridos. Gracias por escucharnos.